Chelo, cuando yo muera para que la gente baile la muchacha se divierta y amándote en el cielo dándole un sacriador y le diré que es mi bailero y también mi pachanguero y amándote en el cielo y también mi pachanguero y le diré que es mi bailero y también mi pachanguero va a bailar va a bailar va a bailar va a bailar va a tocar La cuadro y llegue en la caja quedó en el peche quешo No te puedo creer No te bailas, muchacho la cuadro y llegue en la caja que no me quiere co conservation Que un reto con el grupo de mere que bailen al muchacho no va a bailar va a juzgar con un ryman no va a tocar no va a bailar va a juzgar con un ryman no va a tocar Pachelo cuando yo fuera, quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile, la muchacha se fiesta Pachelo cuando yo fuera, quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile, la muchacha se divierta Para cuando estoy en el cielo, tanto le cuesta creador Dile que soy bailarino, yo fui un bachanquero Para cuando yo sé lo hicieron, tanto le cuesta carón Dile que soy un bailarino, yo fui un bachanquero Para cuando estoy en el cielo, tanto le cuesta creador Para cuando yo esté un bachanquero, tanto le cuesta carón Música